Niño, ¿y qué es la locurita que se andan ustedes queriéndome cerrar la página? ¡Ah! ¿Acaso no puede haber una página diferente de humor? Una página que piense diferente y que no esté del lado de ustedes. ¡Ah! ¿Qué es la locurita que se andan? ¿Qué es la jodedera? ¡Ah! Es que la página de Flavio tiene muchos seguidores. Y que la página de Flavio promueve el bullying. Y que la página de Flavio promueve el odio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me la van a cerrar! ¡Me la van a cerrar! ¡Me la van a cerrar! ¡Y me la cerraron, niño! ¡Me la cerraron! Pero eso no importa. Porque si ustedes me la cerraron, es porque me tienen envidia. ¡Sí! Envidia de que yo tenga más seguidores que ustedes. Y de que mis videos en vivo tienen más personas que todos sus canales y todos sus medios de comunicación juntos. Esa es toda la envidia que se tienen, niño. Que dejen de jodir. ¡Ya! Dejen de la jodedera que se tienen. Hagan ustedes sus redes sociales y consiganse su gente. Dejen de estar jodiendo. ¡Ah! ¡Ridículos!